Por el hecho de que estamos cansados. Se hace llamar Juan. Dice que mostrar su rostro sería poner en peligro su vida y la de su familia. Colpizas, muertes, secuestros, extorsión, un poco de todo. Es un guerrero improvisado, miembro de un grupo de las llamadas autodefensas que sacaron a un cartel de narcotraficantes de la comunidad de La Huerta en el estado mexicano de Michoacán. No son los únicos que decidieron luchar contra los Caballeros Templarios, una organización criminal que aterrorizaba Michoacán con secuestros, asesinatos y extorsión. En la población de Antunes, otro grupo de autodefensas no solo ahuyentó a los criminales, también confiscaron la mansión de su líder, un capo que huyó tan rápido que no tuvo tiempo de llevarse sus armas. La residencia de dos pisos con piscina y amplia terraza para fiestas contrasta con las humildes casas de adobe del pueblo. Los alzados también confiscaron vehículos blindados. Esta es una camineta que pertenece al grupo de autodefensa aquí en la población de Antunes. Como pueden ver, tiene placas reforzadas de acero de media pulgada para proteger a sus ocupantes en la parte frontal y también en la parte de atrás. Hay señales de que este vehículo ha visto violencia. Por ejemplo, hay balazos en la parte de este lado, también en el frente y a través del parabrisas. Nos aventamos a puro valor. Hipólito Mora es el líder de otro grupo armado que ha estado recuperando propiedades que los narcotraficantes le quitaron a sus dueños legítimos. Con los mismos recursos de los templarios sostuvimos el movimiento. Entonces ahora tienen más armas con ese dinero. Sí, los seguimos sosteniendo todavía con esos ranchos. ¿No le daba miedo de que lo fueran a matar a usted? No, yo no. Yo no tengo miedo de que me maten. No, de todas maneras nos vamos a morir todos. Estamos muy agradecidas con usted y usted lo sabe. La misma mañana que lo entrevistamos, una familia del pueblo vino a darle gracias personalmente. Sí, creo que están haciendo lo correcto. La verdad, mucha gente está muy agradecida. Se podría decir que casi toda. Grace Villa dice que Mora y su gente recuperaron los huertos de limón que el cartel le quitó a su familia. Llegaron, no sé, más de seis camionetas, seis, diez camionetas y todas llenas de hombres armados. Traían granadas, traían muchos diferentes tipos de armas. En los retenes, Juan sigue en guardia. Hemos demostrado que un pueblo unido puede hacer muchas cosas. El gobierno mexicano ha enviado miles de soldados y policías federales a Michoacán. Y aunque es ilegal hacer justicia por mano propia, las fuerzas de seguridad no han movido un dedo contra las autodefensas. Algunos de los alzados han sido acusados de cometer excesos en nombre de la justicia. Pero estos guerreros improvisados dicen que no les quedaba otra opción más que tomar las armas para proteger sus tierras y sus familias. Rafael Romo, CNN, La Huerta, Michoacán.